Sí, bueno, esto era una regularización de interinos. Estaba prevista y por alguien había que empezar. Esta es la justificación del alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, después de que hubiese despedido a una trabajadora interina en el ayuntamiento de la ciudad. Se da la circunstancia que es la cuñada del portavoz del Partido Popular y que el despido coincidió en el tiempo con la denuncia que los populares registraron en la Fiscalía por el caso Comercio. Pero el alcalde niega que haya sido por revancha política, aunque reconoció en un escrito en las redes sociales que tuvo un calentón por la denuncia del Partido Popular. En el mensaje decía textualmente, la decisión del señor Barcala de interponer la denuncia no ha intervenido más que en acelerar el proceso, porque reconozco, lo ha acelerado. Ahora lo niega y desde que este asunto se llevó a la Fiscalía, Echavarri justifica que se trató de una regularización planificada. Dos técnicos de Recursos Humanos dijeron que el trabajador está en situación de fraude de ley irregular y es legal, no es legal no, lo que hay que hacer es rescindir, cesar. La letrada, jefa de Recursos Humanos, porque la letrada de Recursos Humanos dice, está en fraude de ley y lo que hay que hacer es cesar. Pues si hay tres personas que saben más que yo de Recursos Humanos y dicen que hay una situación irregular y luego hay que hacer es cesar, es que no puedo hacer otra cosa. Por tanto, absolutamente tranquilo de la legalidad de la decisión. Es más, si una vez constatado que está en situación de fraude de ley, de irregular, no se lo ha tomado esa decisión, pero quizás hubiera sido prevaricación. Eso no quiere decir nada, solo lo que explica. La tesis del alcalde de Alicante de que el despido de la cuñada de Luis Barcala se hizo con el objetivo de regularizar al personal, choca con el modo en el que se puso en práctica. Gabriel Echavarri prescindió de cualquier procedimiento habitual para aplicar directamente el despido, aunque insiste en que está avalado por dos técnicos. Se tomó una decisión avalada por dos técnicos de Recursos Humanos, ratificada por una letra del Ayuntamiento diciendo que había una situación de fraude de ley. Pero según el concejal de Recursos Humanos, Carlos Jiménez Echavarri no contó con él. Eso es lo que Jiménez dijo al juez en su declaración. Por eso ahora el fiscal pide que se archive la causa contra el edil de personal de quien dice que actuó cumpliendo órdenes expresas del alcalde y advirtiendo la irregularidad del procedimiento. Está tranquilo, alcalde. El fiscal de la audiencia considera que el alcalde de Alicante cometió una grave desviación de poder para ejecutar una decisión arbitraria. Aunque el despido no fue ejecutado directamente por el alcalde, el fiscal considera que Echavarri fue el responsable de poner en marcha la maquinaria municipal para conseguir su finalidad, que es emprender una represalia contra el Partido Popular y su portavoz tras la denuncia que éste interpuso en la Fiscalía por los contratos de comercio. El entonces concejal de Cultura, Daniel Simón, de Guañar Alacant, mostró su rechazo al despido al considerar que se trataba de una trabajadora muy eficiente y reprochó que no se le consultara el despido cuando esta interina prestaba sus servicios en la Concejalía de Cultura. El varapalo del fiscal con la petición de ayer para que el juez procese a Gabriel Echavarri en esta segunda causa no hace sino marcar un paso más en el vía crucis del alcalde socialista de la ciudad de Alicante.